¿Cuántos miembros del general del Centro Democrático sois más o menos en la provincia de Castellón? Pues alrededor de un centenario afiliado, ahora mismo. ¿Saben ya a qué municipios os vais a presentar? ¿Tenéis que escribirlos todavía? ¿Tenéis una idea? Nuestro objetivo ahora mismo está en al menos 15 municipios, en la provincia de Castellón, más o menos. Tenemos más agrupaciones locales que candidaturas, es cierto. Por ejemplo, este saludo tuvimos una reunión general más ahora, una agrupación local, y en principio no tienen intención de presentarse. Dicen que hay muchos partidos que van a presentarse, que es perder un poco el tiempo en cuanto haya agrupaciones locales. Seguro, seguro, tenemos Castellón de La Plana, vamos a presentar candidaturas, Benicasi, vamos a presentar candidaturas en Nules, vamos a presentar candidaturas en Avibuxo, vamos a presentar candidaturas a Morriot, vamos a presentar candidaturas en Todolet, donde ya tenemos un concejal, presentaremos candidaturas en Vilaros, presentaremos candidaturas en Villas de Canes, Están bastante avanzadas las candidaturas en Avibuxo, La Llosa y Almenara, pero están en el aire, bastante aseguradas las candidaturas en Mechí, y luego pues hay contactos en Alcora, contactos en Olpesa, contactos en Moncófar, contactos en una serie de municipios, para intentar hacer una candidatura de seguridad real. Ahora mismo, aseguradas, calculo que unas 8, posibles 15. ¿Y en estos momentos de la legislatura 2011-2015 cuantos concejales tenéis en esta provincia? 1. Nosotros en las municipales últimas presentamos dos candidaturas, Todoleya y Borreol. En Todoleya, el consejo abierto, se fijan 5 concejales, salieron 4 del Partido Popular y 9 de CCD. Y hemos ido a un nuevo consejado de aposición, aunque hace unos meses hemos anunciado el PP, entonces entró uno del PSOE, y en Borreol nos quedamos a 20-30 votos del concejal. Lo que conseguimos fue que Adelino Santamaría al PP, pues tiene la mayoría absoluta. Por esta candidatura, por el tema de Adelino, no tuvimos representación, pero porque no obtuvo mayor absoluta. Eso ha permitido un poco destapar, gracias también, en este caso, a compromiso, que lo ha dado bastante, en sacar adelante toda la mierda que había por el tema de depuradora, etcétera. Y eso es lo que queremos conseguir nosotros. Una cosa que tenemos para es que nosotros vamos a limpiar las instituciones. Por encima de todo, vamos a limpiar las instituciones. Llevamos tiempo a Castillón, en Ule sobre todo, en Villavieja, intentando curvar en supuestos casos de corrupción, que de nosotros somos conocedores, y que necesitamos tener representación para obtener información. Para obtener información, porque es que el Partido Popular, y lo conocimos otros profesores, nos envía un montón de datos al respecto, está vulnerando continuamente nuestro derecho de acceso a la información pública. No nos dejan otra que presentarnos. Porque no nos dejan trabajar como ciudadanos, tenemos que pasar a las instituciones para poder hacer política. No nos dejan otra opción. ¿Y a cuántos concejales, digamos, aspiráis? Porque hay que tener en cuenta también que, siendo realistas, porque, en general, el Centro de Mundial se parece más pequeño respecto a los demás, lo tiene más difícil en cuanto a darse a conocer, quizá también... Nosotros aspiramos a sacar todos los concejales que podamos. Si no les hay 17 concejales, aspiramos a sacar 17. Si no les hay 17, tenemos una lista de moda de 17. Si no les hay 17. No somos conscientes, realistas, de que sacar el 100% de los votos no es posible, porque nosotros nos vamos contra la ilusión de que a todos nuestros representantes públicos se hagan elegidos. Con sacar representación en todas las poblaciones nos sentiríamos bastante satisfechos. Y, si no, también. Porque, al final, esto es una carga de fondo. Ahora mismo tenemos dos municipios. En total fueron unos 200 votos. Ahora estamos calculando que vamos a sacar no menos de 4.500.000 en toda la provincia. Es lo que tenemos. La cuestión es que es un proceso continuo, un proceso continuo de cambio, de que el Centro de Mundial pueda recuperar el espacio político. Que en 2015 subimos, que subiremos perfecto. Pero sabemos que en 2019 tiene que ser mejor y que en 2023 tiene que ser mejor. Pero esto es un proceso. Pero bueno, yo, por ejemplo, en Nubles tengo bastante esperanza de la ilusión de que consigamos incorporarnos al pleno municipal y, a partir de ahí, conseguir un cambio de gobierno. O sea, lo que tienen que hacer es que los que llevan tanto tiempo y que lo están haciendo tan mal, dejen de gobernar. Con el principal objetivo de levantar alfombras y que la gente sepa a lo mejor. Nosotros de Educación Confidencial tratamos de dar siempre voz a todos los partidos que tengan algo porque siempre hay que tener unos límites democráticos. Pero sabemos que en otros medios de comunicación, a lo mejor no, solo se da voz a los mayoritarios. ¿Cómo os gusta la relación con los demás medios de comunicación? ¿Os dan cobertura? ¿Os dan de vosotros? Pues mira, muy fácil. Dejame hacer ese sentido. El Partido Popular, solo en Castellón Ciudad, da cientos de miles. Cientos de miles de euros al año en publicación nacional a los medios de comunicación tradicionales. CCD tiene, en su punto número uno, suprimir la Policía de Administración Nacional. Yo entiendo que, por ejemplo, CCD en las Administraciones Municipales y como CCD puede determinar y decir, voy a poner de alguna manera aquí, 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 pero lo paga CCD. ¿Por qué con el dinero de todos tenemos que pagar la policía de unos pocos? Obviamente, si CCD aboga por eso y son los consecuentes de los de Educación Nacional del Trifo. Son los consecuentes de eso. Obviamente, a mi interrano no le interesa que CCD salga porque sabe que si CCD sale en el ambiente de Castellón, en el ambiente de Nules, en Monjofar, en la Biosombia Vieja, se acaba el flujo de dinero público para los medios de comunicación. Obviamente, a los medios de comunicación nos tratan ni mal, ni mal. Pero, bueno, somos conscientes y somos consecuentes. Podríamos entender otra cosa, como hacen muchos partidos, que no estando de acuerdo con el tema de la policía institucional, no dicen nada. Porque, como digan, se quedan. Nosotros somos consecuentes con todas las consecuencias. ¿Estamos en contra de esto? Estamos sabiendo lo que hay. Pero nosotros, la relación con los medios de comunicación, a día de hoy, es bastante mala. Porque no nos ponen nada. A veces se meten a sacar un cuadro al mes, cambiando de sexo a nuestros integrantes. Al otro mes nos sacan otro hueco. Tenen una nota que nos cambiamos hace dos meses. Cuando tienen huecos, están colados. No, no. Es indiferente. Sabemos que los medios de comunicación no es nuestra batalla y luego, poco a poco, comence a la gente en la calle. Y la otra cara de la policía institucional, por ejemplo, es que hace un evento en la Pérgola, una feria de sal, ¿también estarías en contra de que eso se ha enterrado? Eso es otro aspecto. Por ejemplo, imaginar que se va a hacer un evento en Castellón que interesa a que la gente venga. Yo estoy haciendo cálculos y dije, vamos a ver, por ejemplo, en Nules, una vez al año noviembre, se hace la fira medieval. Y dice, ah, claro, la llavemente tiene un montón de dinero, un montón, en cuyas en la serie de compañeros, en elementos digitales... Yo voy a decir, vamos a ver, eso es el objetivo, atraer personas al municipio, ¿para qué? Para que compren. De los stands que hay en la fira de Mascarey, no lo he contado, eso es uno que yo tengo para noviembre hacerlo, como sea, contar cuánta gente es del municipio. Yo calculo que no son más del 20%. Pero no, usted va a preguntarle, a ver, ¿ustedes estos tres días de febrero cuánto se ha gastado? Posiblemente lo que al menos se ha gastado en pensar que hay una gente, es mucho más que lo que esa gente ha ganado. Vamos a ver, la presión institucional, ¿para qué? A lo cual es más fácil, digo, dar dinero a esa gente, que así que no es el centro. El alimento empieza a ganar dinero. Entonces, son cuestiones que hay que ver. Hay que valorar. Para este evento, ¿cuánto se presupone que si hago esto a venir gente? Se invierte, pero que la inversión no sea nunca superior a lo que luego se van a sacar los empresarios, la gente que por eso están. Y otra cosa, que indicamos que se ponga yo dinero por la fira medieval, o puede estar en la pregola, o la palabra de la fiesta donde sea, que luego no tenga yo un artículo como alcalde en el Mediterráneo todas las semanas. ¿Ok? Estoy pagando la noticia para este evento, pero la contrapartida que no sea esa. Por lo que están haciendo todos los alcaldes, en el Mediterráneo tienen semanalmente su artículo de opinión, y el evento paga por otras cosas, pero todos sabemos que es por eso. Y ya para ir finalizando, por otro lado, en el finísimo continente del legado de Álvaro Suárez y tal, es un personaje que, bueno, recientemente tras su fallecimiento, pues todo el mundo ha ido a lavarle, pero en su momento, digamos, antes de que dejara de ser el presidente se lo quería cargar, el pecho de González, tenía esa acumulación de Estrada, de Exército, entre esos reyes, todos los medios de comunicación estaban así, hacían pilla contra él para derivarlo como sea. ¿Cómo valorar esta situación de cómo cambiar los tiempos de…? Sí, siempre que alguna cosa nos ha ocurrido a nosotros, cuando el tema del CD, si tuvimos problemas, como una persona está, como una persona más conservadora, y nos platicaban por estos aspectos, nosotros nos hemos dicho que el tiempo pone cada uno a su lugar. Y el ejemplo de Álvaro Suárez es el mejor ejemplo de ellos. En su día, una persona valiente, el único presidente del gobierno que ha dimitido y ha puesto por encima de los intereses suyos y de partido al país, y obviamente esas cosas, pues, no gustan. ¿Quién tuvo sus aciertos y sus errores? Y sus errores, por supuesto. Nadie, somos perfectos, y todos podemos cometer errores en el gobierno, todos, pero hay que saber admitir los errores y ser consecuente con ellos. Tengo que poner una persona que supo de poner siempre intereses de Estado, hay intereses de patria y intereses de los intereses personales. Y se macho. Nosotros, pues, evidentemente, siempre, siempre, hemos salvado a la ciudad de Álvaro Suárez, la hemos reconocido, y el día de su funeral, estuvimos ahí acompañándole a él y a su familia. Y, evidentemente, que nos reunió, que nos reunió, porque fue una persona cercana a Suárez, fue a ser sofrido en el gobierno, y luego fue el presidente del gobierno con el CDS de Suárez, y fue una persona siempre muy cercana. Y, obviamente, ver que había personas que iban a llorar, y a lamentar, y a hablar de lo bueno que fue a los profesores, cuando en su día le machacaron en público y en privado, y acabaron con su figura pública, y, posiblemente, todo lo que esta persona ha sufrido en vida, es consecuencia de lo que hemos sufrido en política, la política, desde la gran escala, tiene sus consecuencias, y la realidad de los profesores se vive mal por todo esto. Entonces, me parece, de cínicos, que mucha gente fuera a aplaudir, a ayudar, y a lavar a la ciudad de Álvaro Suárez cuando en su día, pues, hicieron todo lo posible porque casi no me había. Empezando por Zarco González, y acabando por Álvaro, siguiendo por Flaga, etc. Muchos otros, ¿no? La verdad es que la única persona, que en todo este momento se mantuvo siempre, fue el presidente de Álvaro Suárez, fue el campeón de Álvaro. El Partido Comenta, siempre fue muy agradecido, de la valentía de Álvaro Suárez, y nunca le acedillaron, o no le acedillaron, pero realmente nosotros estamos conscientes, que estamos en el medio. Como está en el medio, recibe tortas, de la derecha, y de la izquierda. Porque, ni a unos, ni a otros, les interesa que estemos. Porque somos un proyecto, una idea, una formación política, digna, honrada, y además, consecuente. Y, al respecto de eso, esas cosas, obviamente, les interesa. Y, tal vez, ya, total de los suyos propios, ¿no? Sí, en un primer momento, en un primer momento. O sea, una cosa es, yo siempre distingo en Suárez, dos momentos. Un momento de la OCDE, un momento de, salgo del gobierno, y tengo que articular una alternativa rápida, para seguir gobernando, entonces, lo que hace es una coalición de muchos partidos. de gente proveniente del régimen, a gente que era anti-régimen. Gente socialdemócrata, como en los Ordóñez, principalmente, de la democracia cristiana, que fue, para mi función, la democracia cristiana, por la que estudia la OCDE. Bueno, se desea otro tema aparte. Y, obviamente, con muchos intereses, mucha gente a sueldo, y con, eh, promesas de recolocación. está fácil, con que tú cojas, el listado de la gente de la OCDE, diputados, y empiezas a ver dónde han ido cada uno. Es que la mayoría de ellos, han sido, particularmente, ministros, diputados, asesores, directores generales, con el Partido Popular, sobre todo, los mejores Partidos Socialistas. Los mejores Partidos Socialistas, fagotizaron a la OCDE. Y, obviamente, mucha gente se vendió y traicionó a los más Suárez. Luego, hubo un segundo momento, a partir del 82, donde Suárez montó un partido, ya, muy marcado, de centro socialdemócrata, de centro progresista, que era el centro democrático y social. De ahí no tuvo tradiciones, a través. Fue un proyecto que llevó a alcanzar el 20% de los votos en España, y en el 86, se consiguió ser la tercera parte de España, por un grupo parlamentario bastante amplio de estar indiputados, y, obviamente, ahí, Suárez pudo hacer muchas cosas. De hecho, Aznar, una de las primeras cosas que hizo en su día, fue el suprimir la medida obligatoria, y esa fue una propuesta electoral ya del CDS en el 82. Y que no fue hasta Aznar, el CDS hizo muchísimas propuestas, y, de hecho, una cosa que yo hice hace poco fue cogerme los copas detrás del CDS, 82, 86, 89, 93, y las primeras. Y, te puedo asegurar, que el 100% de las respuestas, 99, las respuestas, 3, son aplicadas en su día. O sea, que realmente, no hemos avanzado. Porque lo que el CDS, desde el 82, es lo que España hoy necesita. la gente dice, tenemos que avanzar. Es que España no ha avanzado, nos hemos estancado ahí, sí que es cierto que hubo un momento, el samadero, que, de repente, que tuvo errores en inglés, como los gordos, que, no sé, en la carrera de la crisis pública, pero tuvo agiertos sociales, muy positivos, muy positivos. Pero, aun así, España nos hemos estancado muchos años, y es necesario empujar, 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 y el CDS es un partido muy adelantado para sus tiempos, muy adelantado. El leerse los programas políticos de los años 80 es tener mucha vocación política, ¿no? Porque... Yo creo que uno, cuando entra en política, tiene que saber de política. Y para trabajar en el presente, pensando en el futuro, tiene que conocer el pasado. Uno no puede entender lo que hoy ocurre si no analiza el pasado. O sea, hay que analizar el pasado, hay que conocer el pasado, y sobre todo saber lo que los tuyos han propuesto en el pasado. Incluso, si no hay dos programas electorales del PSOE, del PP, yo soy de los que son los programas electorales, de todos los partidos. Uno tiene que conocer las propuestas de los demás. Y realmente es cierto, Yo invito a la gente a que, ahora cuando venga a las selecciones, se dan los programas. Analiséticamente. Pero no solo que dan los programas, sino que los compadres con los años anteriores. Este que propuesta para hacer esa lectura, coja un boli, ha cumplido, ha cumplido, ha cumplido, o no. Que seamos críticos. Pero luego si que es cierto que lo ves y dices, el PSOE, de quien sea. No hay diferencias a nivel municipal. No hay otras diferencias. No hay otras diferencias. A nivel organismo, ¿qué suscitamos? Es decir, que el 90% es lo mismo. A nivel de vida social, a nivel de educación, a nivel de sanidad, a nivel municipal. Porque el cambio de la derecha, de izquierda, de centro, ampliar el cambio de la derecha, de izquierda, de centro, medir el ámbito de izquierda, de derecha, de centro. Lo que nosotros entendemos que diferencia a los políticos es el orden de prioridades. Tú, cuando estás a gobernar, ¿qué es lo que pones primero? Esto o aquello. ¿Qué pones primero? ¿El ponerte un sueldo de 60 millones al año, colocar a un asesor, colocar a otro asesor, tener una secretaria y poner sus labios a tus concejales? ¿O pones con la prioridad tener un banco de libros, un banco de alimentos, ayudar a la gente a pagar la ciudad de luz cuando no pueden? ¿Qué es lo que pones con la prioridad? Eso es lo que demuestra la forma de los ciudadanos políticos que realmente no gobiernan las personas, nosotros consideramos que son insolidarios y que demuestran tener insensibilidad política y personal porque no están del lado de los que más sufren. Yo ayer, escuchando el debate de la formación que he escuchado trozos, la verdad es que hay que dejarse todo el tostón, que es un tostón, es un circo. El debate sobre la formación es un circo. Fue horroroso, sobre todo él, el debate entre Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy y tú más, y tú más, tú más, tú Bárcenas, tú Andalucía, tú ERE, tú Gürtel, pero son unos sinvergüenzas los dos partidos. Los dos partidos tienen que cerrar sus puertas, pedir perdón y marcharse bien. Y marcharse porque se han dejado arruinado a este país, los dos, y han robado, han robado, tal cual, lo que han podido y más. Y además no son tajantes con la corrupción. Y yo cuando la gente me dice todos sois iguales, me jodo muchísimo porque es que no es verdad y además lo puedes demostrar. Nosotros siempre hemos preferido bien. ser tres, pero honrados, que vamos a tener la cabeza bien alta y que nadie nos pueda señalar que es el 10 y que tengas que ir con la cabeza alta. Nosotros en las escenarios municipales últimas sacamos 17 concejales en España y un alcalde, Domingo Pérez, Toledo, 500 habitantes. Sacamos tres concejales de este CD, dos el PSOE, dos el Partido Popular. En vez de gobernar el Partido Popular de mayoría absoluta muchísimos años. Nosotros abogamos por transparencia. Empezamos a levantar las sombras y tenemos que tener una deuda de cerca de 800.000 euros. 500 habitantes. Última legislatura. Desde el día pasado. Y después empiezas a buscar, a indagar. Empiezas a llegar llamadas. ¿Te vas a cortar el agua? ¿Deben no sé cuánto? Dices, lo que ha sido. Y vemos, por ejemplo, que se pidió una subvención al tema de dependencia, de hacer rampas en el pueblo, hacer un ascensor, hacer ese viento, que nos parece bien. que pidieron el inserso por 200.000 euros. O que de 200.000 euros no quedan. Pero tal. ¿Se lo quedan en el ayuntamiento? Tienes que cumplir con lo que dices. Tienes que irnos para una rampa, que es para un ascensor. Lo haces y ya está. Y es un asumido que te dan. No lo tienes que volver. ¿Qué ocurrió? Que ese dinero no sabía dónde fue. Porque estaba la rampa, sí, una rampa con el ayuntamiento que se iba a poner el acensor de la pastilla un poquito de hormigón. Había una mujer con un ascensor que no estaba y el dinero no estaba en el principio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pedir responsabilidades. Vamos a pedir responsabilidades a los primeros equipos de gobierno. El alcalde, pues bueno, sí, pero con reticencias. Y nos damos cuenta de que una de las empresas que había adjudicado el tema de la sobracera, uno de los consejeros que todos están firmados. Lo que quiere decir que suena, sólo tenemos que el gobierno. Y yo fui a esa, fue a una reunión porque además, la verdad que el alcalde no está allí, pues una persona en Pueblo, no tenía idea política. Entonces, pues el de partido vamos a ayudar a lo que se le falta. Y vamos a hacer orden y decimos al PSOE, tenemos que saber qué ha pasado. Y no lo crea la responsabilidad, pues se fue el equipo de gobierno y nos daba igual. Y más adelante, el alcalde dijo, no solo alcalde, me dijo, me dijo una reunión clara de partido, voy a ampliar el cementerio porque faltan muchos. Es necesario y me dicen sí. Por cierto, pues en una cuantía de unos 12.000 euros, más o menos las otras. Y nosotros decimos, nuestro partido aboga porque cualquier obra pública se haga concurso. Tenga su obligación legal contra su obligación general. Hay un mínimo por ley que te dice que a partir de tú puedes acudicar al Edo. Este estaba, ese mismo. Y él decía que iba a acudicar a la empresa de su jefe cuando trabajaba. Entonces dijimos, eso no está en la formación para que tú puedes descartar este partido. como lo hagas, como lo hagas, como lo hagas, dije, entonces te apresente el partido, dije, yo te expulso del partido, te denuncian, te entiendo de corrupción y te informamos a la prensa de esto. Y yo no voy a esperar que nadie me diga, efectivamente, amplio la suerte del cementerio, voy a mandar a su jefe y al día siguiente, estuve en Toledo, oficialmente de corrupción, denunciándome a él por eso y además por una vez denunciado ante el alcalde con todo lo que había hecho, cuando el partido pidió y exigió que se pisen responsabilidades por ello. Y el CCD se quedó sin alcalde y sin constarables en ese municipio, pero es que nos daba igual, porque digo, nosotros hemos venido para administrar la política y no queremos que nadie nos pueda señalar nunca. Entonces, cuando la gente dice, es que, si tú quieres acabar con la corrupción política, puedes hacerlo. Y es, a la mínima, corta la cabeza. Y no permitas que nadie tenga ese partido. Entonces, PP y PSOE son corresponsables de la producción que tienen sus propiedades políticos. Porque, primero, que no he escuchado nunca a PP y PSOE denunciar con uno de los suyos. Segundo, cuando salen, siempre justifican desde primeras y esconden y ya, al final, en algunos casos, deciden apartarse. Y PSOE, no tajan la corrupción desde las raíces. Pues, el CCD es un elemento diferenciador tajantemente con esto. De acuerdo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias.